Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Enrique Escalante, pertenezco al área de servicio de MT Thompson. A continuación veremos los testigos denominados informativos, que son los de color azul y verde. El primero de ellos es el testigo de las luces de posición. Este testigo nos indica que las luces de posición han sido encendidas por medio de un interruptor que se encuentra a la izquierda de la columna de dirección o por medio de la palanca mostrada. Es importante mencionar que todos los testigos referentes al sistema de iluminación deben de estar apagados al abandonar el vehículo. De lo contrario, esto consumiría corriente que descargaría el acumulador o batería. El siguiente testigo son las luces de cruce y de carretera. El siguiente paso después de haber prendido las luces de posición son las de cruce y por último las de carretera. Debemos usar solo las luces de carretera cuando es requerido. De lo contrario, podríamos afectar la visibilidad de otros conductores provocando un accidente. Testigo de luces intermitentes Nos indica que las luces intermitentes o de peligro han sido activadas. Es muy importante usarlas cuando el vehículo está momentáneamente detenido en una vía de alta velocidad para evitar un accidente. Testigo de luces antinieblas delanteras y traseras Estas luces se deben de baja visibilidad. Las luces antinieblas delanteras nos permiten tener una mejor visión en la parte frontal del vehículo mientras que las traseras nos permiten ser vistos por el vehículo que viene en la parte de atrás. La imagen de arriba corresponde a los antinieblas delanteros y la imagen de abajo corresponde a los antinieblas traseros. Testigo del monitoreo de punto ciego Nos indica que hay un vehículo en una zona de difícil alcance visual. Emitirá una alarma en los espejos laterales ya sea visual, auditiva o ambas. Testigo del control crucero Nos indica que el sistema automático de velocidad constante ha sido activado. En un sistema convencional con pisar el freno quedará desactivado mientras que en un adaptativo frenará y regresará a la velocidad establecida automáticamente. Testigo del sistema economizador de combustible Nos indica que este sistema está activo. Su principio se basa en hacer los cambios de marcha de manera que evite una alta carga en el motor o altas revoluciones. Testigo de alerta de cambio de carril Este testigo nos indica cuando hacemos un cambio de carril involuntario. Se activan los retrovisores laterales y puede ser una alarma visual, auditiva o ambas. Testigo del sistema de iluminación de luz diurna Este testigo nos indica si el sistema está operando correcta o incorrectamente dependiendo del fabricante. Recordemos que este sistema nos ayuda a ser vistos en condiciones climáticas en las cuales la luz del día es pobre y es activado por medio de otros sensores de luz. Testigo de descanso recomendado Este testigo nos indica que debemos de tomar un descanso cuando llevamos horas continuas de manejo. Puede identificar giros del volante o patrones de conducción indebidos. Recuerda descansar 15 minutos por cada dos horas continuas de manejo. Bueno amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y los esperamos en los siguientes videos en los cuales hablaremos de los testigos color rojo y amarillo.